Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos otro caso como pueden ver en el título y es el de Sneha Ann Phillip. Realmente con respecto a la pronunciación del nombre, no sé si lo estoy haciendo bien, pido disculpas de antemano, por ahora le voy a decir Sneha o Sneha, también se puede pronunciar Sneha por lo que sé, así que voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Al costado tienen mis redes sociales y no tengo nada más que decir, así que pasemos directamente al caso. Sneha Ann Phillip nació el 7 de octubre de 1969 en el sur de India, en un estado llamado Kerala. Sus padres eran Anzu y Phillip. Tenía un hermano mayor llamado Ashwing y uno menor llamado John. Poco tiempo después de nacida, su familia se muda a Estados Unidos, primero a Albany y finalmente a Hopewell Junction, pasando de vivir en un lugar con millones de habitantes a uno con 400 aproximadamente. Sneha era descrita como una persona creativa, muy interesada en escribir y pintar. Prefirió, antes que una carrera artística, seguir los pasos de su padre, es decir, dedicarse a la medicina. En 1991, Sneha se graduó de la universidad de John Hopkins, y mientras que mostró interés en seguir literatura, lo que realmente estaba intentando era entrar a una universidad de medicina. La persona que nos da la descripción sobre estos momentos de su vida era la mejor amiga de Sneha, Susie Baga, quien fue dama de honor en su boda, de hecho. En 1995 logró por fin entrar a una escuela de medicina, más específicamente la escuela de medicina de Chicago, donde conoce finalmente a su futuro esposo, Ron Lieberman, quien era en realidad de Los Ángeles y estaba un año atrás de ella. Por esto último, Sneha en realidad se quería graduar un año después, es decir, iba a esperar a su futuro esposo y se graduarían juntos. Se terminó tomando un año sabático y al siguiente volvió para graduarse junto a John, terminando la universidad en 1999. Ambos afortunadamente recibieron ofertas para irse a hacer la residencia a Nueva York. Juntos alquilaron un departamento en East Village en mayo del 2000, para después casarse en una boda mezclada entre cultura india y judía, haciendo referencia a sus dos familias. Después del casamiento se mudaron a un lugar más grande en Matary Park, Manhattan. Y por un tiempo estuvieron bien. El programa de residencia de Sneha era con Cabrini Medical Center y requería completar tres años en este lugar. Pero para el segundo año decidieron no renovar su contrato por, supuestamente, problemas de alcohol y llegadas tarde. Sin embargo, Sneha decía que esto no era así, que lo que había pasado era una cosa muy diferente. Lo que realmente ocurría es que un compañero suyo había intentado abusar de ella. De modo que con su esposo comenzaron a creer que esto era más bien para encubrir el abuso. Incluso si ella denunciaba, podrían decir que lo estaba haciendo porque la habían echado. Se terminó incluyendo entonces a un abogado de Manhattan, quien tuvo que investigar todo el asunto para comprobar que lo que Sneha estaba diciendo era verdad. Sin embargo, se concluyó que Sneha no tenía suficientes pruebas para lo que había pasado. Y entonces, que en realidad era una acusación falsa. Entonces, la dejaron con dos opciones. O declarar nuevamente o ir a juicio pasando una noche en prisión. Ella eligió justamente esta última opción, así que pasó una noche en prisión y esperó a la fecha de la corte. Esta fecha sería el 10 de septiembre del 2001. Luego de lo ocurrido en su anterior residencia, la aceptaron en la residencia del hospital St. Vincent en Staten, Iceland. Mientras hacía esto, se había inscripto en un programa de ayuda para alcohólicos. Y un poco antes de los hechos, fue suspendida de este por haber faltado a una de las sesiones. Por esto mismo, luego durante el caso, se dijo que en realidad ella estaba yendo obligada, aunque su familia declaró varias veces que no era así, que ella iba por su cuenta. Así que con todo este fondo que ya les acabo de explicar, pasemos a los hechos. Como les dije antes, ella estaba esperando a la fecha para el juicio, que era el 10 de septiembre del 2001. Nos ubicamos entonces en la mañana de este día. Snija tenía que ir a la corte, por lo que se tomó un día de descanso del trabajo. Fue junto a su esposo y se declaró inocente a los cargos que se le acusaban. Pero acá hay un detalle importante y bastante extraño. Un reporte de policía dice que Snija y Ron ese día habían tenido una pelea en el establecimiento de la corte. Según este reporte de la policía, la pelea habría sido porque Snija estaba abusando de sustancias y aparte tenía conductas bisexuales entre comillas. Para cerrar todo el tema dicen que enojada se fue sola del lugar. El problema con este pequeño detalle es que según Ron esto jamás pasó. Ellos no solo no se pelearon en ese momento, sino que aparte las razones detrás eran absurdas. Según Ron también, Snija volvería a su departamento luego de la declaración en la corte para limpiarlo, ya que dos días más tarde iría a este lugar su prima. Tenía planeado visitarla. Entonces este día salen de la corte, desayunan juntos y Ron se va a trabajar. Él tenía que ir de 1 pm a 9 pm, pero decidió salir de la casa a las 11 de la mañana. Ese mismo día, entre la 1 pm y las 4 pm, Snija estuvo hablando por chat con su madre. Durante esta conversación le dijo que quería ir al restaurant Windows of the World, sitado en la calle 107 en la torre norte del World Trade Center. Según lo que Snija decía, una amiga suya se casaría en este lugar y quería ir a verlo ella antes. A las 5 y 18 pm entonces a Snija se la ve salir de su edificio por las cámaras de seguridad. Dejó un poco de ropa en una tintorería a unas cuadras de las torres gemelas, ya que vivían cerca. Y a eso de las 6 pm hizo una compra de lencería, un vestido, unas medias y ropa de cama. Luego de esto, según tenemos en los registros de las tarjetas y en las cámaras de seguridad, ella fue a comprar zapatos. Compró tres pares distintos. Y un empleado del lugar que vio a Snija dijo que ella no estaba sola, sino que estaba con lo que describió como una amiga. Sin embargo, su esposo Ron nunca pudo realmente encontrar a esta amiga de la cual hablaba el empleado. Chequeó horas y horas de grabaciones y nunca encontró a la amiga. Ron ese día realmente no sabía lo que su esposa había estado haciendo durante la tarde. Llegó al departamento casi a la medianoche y vio que no había nadie dentro. Aunque nada de esto lo sorprendió, ya que últimamente Snija estaba quedándose afuera hasta altas horas de la noche. Se quedaba entonces en casas de algún amigo o amiga, tal vez en lo de su prima o su hermano. Lo único realmente extraño para Ron en este momento es que ella no lo llamó. No le dijo dónde estaba ni dónde se había quedado. Por estas cosas, durante la investigación se habló varias veces sobre el matrimonio y que tal vez estaban teniendo dificultades. Que Snija ya no se quería quedar en la casa con su esposo y que lo evitaba a toda costa. Por su parte, Ron dice que él pensaba que se habría quedado en lo de su prima, ubicada a unas cuadras de su departamento o en lo de su hermano, en West Village. Encima de todo esto, se hizo otro reporte policial hablando de nuevo sobre las relaciones de Snija. Este reporte en especial decía que su hermano, John, la había descubierto junto con su novia teniendo relaciones. Sin embargo, John declaró más tarde que eso nunca había pasado, que él nunca había declarado tal cosa, que alguien se lo estaba inventando. Es decir, declaró literalmente que o él mentía u otras personas mentían. Según Ron, la policía había creado toda esta escena junto también a lo que había pasado supuestamente en la corte, según lo estipulaba el otro reporte policial. Entonces pasó la noche. La mañana del 11 de septiembre, a las 4 am, Ron recibe una llamada. Ahora, él no recuerda realmente de quién es esta llamada o cómo pasó. explicó en un momento que tal vez se había llamado él a él mismo para chequear algo con su teléfono. Nada más pasó sobre eso, simplemente es un pequeño detalle. Dos horas más tarde, a las 6 am, finalmente se despertó para ir a trabajar. Sin embargo, vio que Snija no estaba con él, no estaba en la cama y no había vuelto. Pensó entonces claramente en tener que hablarle acerca de lo desconsiderada que estaba haciendo al no avisarle a dónde se había ido. Al menos para dejarlo tranquilo. Entonces se fue aproximadamente a esa hora para llegar a las 8 am a su trabajo. A eso de las 8 y 40 am aparece una mujer en las cámaras del edificio en la parte de abajo yendo hacia los ascensores. Lamentablemente, el sol daba de lleno sobre la cámara y quemó toda la imagen. Así que no se pudo ver si realmente esta persona era Aniha o no. Unos cinco minutos más tarde ocurre la tragedia del 9-11. Un avión de American Airlines se da de lleno contra las Torres Gemelas. Imaginen ahora el contexto. Las calles de Nova York completamente fuera de control. Un montón de gente viendo esta tragedia, viendo un edificio caerse. Cómo personas intentan saltar de dicho edificio viendo los cuerpos en las calles. De hecho, si no conocen a Casey Neistat, voy a dejar el link en alguna parte, tal vez en el video, tal vez abajo en la descripción. Pero él describe lo que fue todo, porque él estaba cerca del lugar. Él estaba en ese momento en la casa de un amigo, cerca del World Trade Center y realmente salió con la cámara y vio un desastre. Había cenizas, partes de edificios, toda una confusión. Imagínense todo eso, todo ese ruido, todos esos gritos, los bomberos, la gente en la calle y una mujer que había desaparecido desde el día anterior, que justamente vivía cerca de este lugar. En el medio de todo este conflicto, en realidad Ron estaba teniendo una reunión de negocios. Y es ahí cuando se entera de lo que estaba pasando. Llama inmediatamente a su departamento, ya que Esniha no tenía celular. Intenta llamar, llama, llama, la contestadora dice que no hay nadie en la casa y minuto a minuto se empieza a desesperar. No recibe respuesta, entonces intenta llamar a su hermano y a la madre de Esniha. Tal vez ellos sabían dónde estaba, tal vez la noche anterior se había quedado con su hermano. Sin embargo, las líneas de teléfono en realidad no funcionaban. Este desastre causó que muchas personas intentaran llamar a sus seres queridos, por lo cual las líneas de teléfono estaban completamente colapsadas. Él realmente no creía que Esniha fuera a estar en las torres gemelas. Él no sabía de ninguna intención que ella tuviera de ir para este lugar. Así que pensó en realidad que la posibilidad estaba en que ella estuviera en el departamento y que el departamento que estaba cerca del World Trade Center hubiese sido afectado. De ahí venía la gran preocupación. Pasaron horas y horas entonces de todo este caos y veía cada vez a más gente entrar al hospital. Recordemos que él trabajaba ahí, estaba haciendo su residencia. Entonces a las 3 pm decidió subirse a una ambulancia. Tal vez podría volver a su departamento. Iba en esa dirección. El tema es que este viaje tomó 6 horas. 6 horas por el caos que había en las calles. A las 9 pm entonces Ron llega a Tribeca, que es donde estaba su departamento, y después de convencer a algunos policías logra que lo dejen pasar. El problema acá es que su departamento tenía puertas eléctricas. Entonces ¿qué pasa? No se podían abrir. Debido a toda la situación se había cortado la electricidad por completo. Entonces nadie podía entrar o salir. Así que Ron se tuvo que quedar con la tremenda duda de lo que había pasado durante todo un día. Lo único que pudo hacer fue ir al departamento de un amigo suyo y pasar la noche ahí. Es recién entonces la mañana después del accidente que logra entrar a su edificio. Así que sube hasta su departamento, abre la puerta y ve cenizas en todo el lugar. Lo que había pasado es que habían dejado una ventana abierta, entonces entraron algunos escombros y polvo de afuera. Encima de estos escombros y polvo había huellitas de los gatos que ellos tenían, pero ni el rastro de Esniha. No estaba por ninguna parte y esta fue la mayor preocupación que tuvo. Esniha no había vuelto en ningún momento. O sea que definitivamente no sabía dónde estaba, dónde había estado y no tenía noticias de ella. Se dio cuenta de que realmente algo andaba mal. El mayor problema de todo esto es que no era la única persona desaparecida. Había aproximadamente otras 9000 a causa del ataque del 911. Otro gran problema es que debido a que ella no había desaparecido el 11 de septiembre, sino el 10, realmente no había muchas personas que quisieran darles apoyo, ya que pensaban que en realidad no era causa del ataque, sino que debía ser otra razón. Tenían que darle especial atención a los que habían sufrido en el 911. Entonces Ron llamó a John, el hermano de Esniha, y le dijo que tenían que planear algo para llamar la atención de los medios. Es entonces cuando John decide mentirle a la prensa y decir que en realidad había estado en comunicación con Esniha durante el ataque. John dijo entonces, estaba en el teléfono con ella, me dijo que no se podía ir porque había gente lastimada. Dijo que tenía que ayudar a una persona y eso fue lo último que escuché de su parte. Este acto de heroísmo inventado hizo que la cara de Esniha estuviera por fin en las noticias. Lamentablemente después su hermano se arrepintió de haber hecho esto, ya que según él, pudo haber interferido con la búsqueda de pistas sobre su verdadero paradero. Después de reportar a su esposa como desaparecida múltiples veces, Ron se hartó y contrató a su propio investigador privado, Ken Gallant, quien no creía que simplemente hubiese muerto en el ataque, sino que ella podía seguir con vida en alguna parte. También investigó la computadora de Esniha para ver si podía encontrar algún mensaje fuera de lugar o alguna pista de dónde podría estar, pero no encontró nada. Ron, por su parte, descartaba la idea de que pudieran haberla asesinado. Después de todo el cuerpo, debería haber aparecido en algún lugar. Es decir, se volvería difícil ocultarla en este contexto. Mientras tanto, la policía de Nueva York pensaba otra cosa. Decían que Esniha podía haber tenido una doble vida, algo de lo que nadie más sabía y que esta persona con la cual se estaba viendo podría haberla matado. Según esto que decía la policía, Esniha se llevaba mal con su marido y todas esas noches que no volvía a la casa, se la pasaba de bar en bar yendo a la casa de extraños. O extrañas, más bien como lo ponían ellos. Según testigos, frecuentaba bares gay, para lesbianas específicamente. Es decir, que esta doble vida que la acusaban de tener era con otra mujer. La familia repetidas veces desmintió esto e incluso su esposo dijo que lo que sucedía es que no se sentía bien estando rodeada de hombres heterosexuales, por justamente el intento de abuso en su trabajo. Para los investigadores estaba claro que si Esniha no había sido asesinada, se había escapado. Entre los problemas de pareja, las acusaciones en corte y su bisexualidad, decidió escapar. El ataque del 911 serviría para extraer la búsqueda. Sin embargo, la familia seguía pensando que no se habría ido sin más. Dos años más tarde, Ron seguía pidiendo que al menos se la considerara víctima del ataque de las torres gemelas. Pero el 29 de junio del 2006 se declaró que no había suficiente evidencia de que había muerto en el ataque. En cambio, decidieron declararla muerta un día antes, el 10 de septiembre del 2001. El juez de la causa en el 2008 declaró que en realidad todo era especulación y que lo más probable era que Esniha hubiese muerto en el ataque. El 11 de septiembre, más allá del lugar donde haya pasado la noche. Que al estar su departamento ubicado en las cercanías del World Trade Center, ella pudo haber estado en camino a su hogar. Y que justo ocurrió el ataque. Que probablemente murió en ese lugar en ese momento. Gracias a estas declaraciones, Esniha pasó a considerarse una víctima del 911, siendo la víctima número 2751. Más allá de esta resolución, hay muchas preguntas todavía sin responder. Discrepancias entre lo que piensa la familia y lo que dice la policía. Más aún, cómo se lo tomó la policía y cómo lo reportó con cosas que todos los allegados a esta chica decían que eran falsas. Entonces pasemos a ver las teorías. Recordemos que estamos hablando de un adulto y como tal tiene derecho a irse sin tener que avisar. Lo cual dificulta todo el proceso de investigación. Como dije antes, hay muchas discrepancias entre lo que dice la policía y lo que declara la familia. Según la policía, Esniha tenía un montón de problemas en su hogar. Tenía problemas en sí con su sexualidad. Es decir, pensaban que era bisexual. Había tenido problemas en el trabajo, tenía un juicio en el medio y de paso tenía problemas con el alcohol. Sin embargo, su familia pensaba absolutamente todo lo contrario. Nunca habían visto ninguno de estos problemas y pensaban que todo era inventado. Las acusaciones de la policía sobre su doble vida y los problemas matrimoniales podrían explicar justamente que Esniha decidió escaparse. Pero siendo francos, no podemos confirmar ninguna de estas cosas. Realmente no sabemos lo que estaba pasando por la cabeza de Esniha y la policía menos. Sus familias son los que realmente tendrían que haber sabido todo lo que pasaba. En esta teoría estaríamos hablando de que tal vez si ella realmente tenía un romance, se pudo haber escapado con esta persona y que el 9-11 fue la perfecta distracción. Aunque pensándolo bien, esta teoría es bastante cruel. Estamos hablando de un ataque que terminó perturbando a todas las personas que estuvieron cerca, incluyendo a Ron, el esposo de Esniha. Me parece de lo más absurdo decir que una persona simplemente se podría escapar y que justo cuando pasa este ataque no haya dicho nada. Es decir, por ahí se escapan un montón de personas día a día, pero el hecho de que haya pasado algo tan trágico podría haber cambiado las cosas. Decir que se escapó porque sí y que las dos personas que se estaban escapando no le dijeron nada a su familia ni preguntaron si estaban bien o lo que sea, me parece extraño. Pensando también que tenía toda una vida formada, estaba a punto de terminar su residencia. Se fue porque sí. Dentro de este aspecto también se discutió el hecho de que tal vez ella se había suicidado, pero recordemos la fecha en la que desapareció, que es el 10 de septiembre, antes del ataque. Es decir, que de haberse suicidado su cuerpo estaría en alguna parte, lo hubiesen encontrado en donde se haya quitado la vida. La otra teoría que me parece bastante creíble, aparte de lo que dijo el juez, que tiene que ver con eso, es que Sniha haya tenido planeado ir a comer al World Trade Center ese día, con tal mala suerte de que fue justo el mismo día del ataque, a la misma hora. Tal vez estaba saliendo, tal vez estaba entrando, pero justo se estrelló el avión. Ahora, esto más que nada está basado en justamente el mensaje que le había mandado a su madre, de que tenía la intención de conocer este lugar antes del casamiento de su amiga. Y el hecho es que se junta con lo que había dicho el juez antes, porque está la posibilidad de que ella estuviera en el lugar del ataque. Y la última de todas es que tal vez haya sido un amante o una persona desconocida. Tal vez la mató alguien que ella conocía de antes, alguien con quien había tenido un romance, alguien que la había estado siguiendo durante un tiempo. Digamos, en este ámbito tenemos varias opciones. La teoría es que alguien la mató. Ahora, lo que dije, pudo haber sido un amante como pudo haber sido una persona desconocida que eligió a Sniha al azar. Tal vez este crimen no tenía nada en específico que ver con ella y que simplemente coincidió con el ataque a las torres. Sea como sea, quizás nunca lo sabremos. Tal vez nunca tengamos la respuesta a todas estas incógnitas. Y en realidad tiene una mini resolución, ya que de todos modos la declararon como víctima del 9-11, pero a ciencia cierta no lo sabemos. Solo son especulaciones. Así que bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Esto fue todo por hoy. Ya saben que si tienen recomendaciones me la pueden dejar abajo en los comentarios. Voy a estar viéndolos. Acá tiene un vídeo nuevo, acá tiene un vídeo recomendado. Se puede suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo. Adiós.